Elementos de la Fiscalía General de la República en la delegación Jalisco, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, cumplimentaron una orden de cateo otorgada por el juez de control de distrito especializado en el sistema penal acusatorio para un inmueble ubicado en el municipio de La Barca, Jalisco, en el que aseguraron diversos animales silvestres. De acuerdo con un comunicado, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un recorrido de vigilancia sobre un camino de terracería que conduce a San José de Las Moras en La Barca, donde avistaron un predio en el cual había distintos animales. Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación solicitó la diligencia de cateo para dicho predio, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de peritos especializados de la institución. En el sitio fueron asegurados dos antílopes, una llama, diez tígeres, tres de ellos cachorros, seis jaguares, cinco leones, dos ciervos rojos, dos águilas jarris, un ave emu, tres aves cara a cara, un cuervo, dos pelícanos, tres opilotes, nueve pericos dos y rojos, un cacomiextle, cuatro loros kramer, dos pericos multicolor y dos mapaches.